Muy buenas chavales, bienvenidos a esta magnífica partida en Nuketown que matamos más de 70, sí, sí, más de 70 Tenemos la KN como podéis ver y voy a saco, a saco, pim pam, pim pam, asistencia, asistencia, asistencia también Eso tiene que ser una triple baja pero me roban las 3 y oh, me matan por aquí, bueno, vamos 4-4 Hemos controlado bien, 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 vamos, 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 equipo Vamos, vamos, a ver si conseguimos una buena partida, hasta no sabía que iba a conseguir una tan buena partida Más de 70 baja es ya una muy, muy, pero que muy buena partida Y más si acabo de subir de prestigio que no tenemos todo lo que yo quiero desbloquear Porque me hubiese sacado la nodriza dos veces, he conseguido más de 8000 puntos, vale Y me hubiese sacado, mira, toma, uno por aquí, otro por aquí y sacarse la nodriza aquí Es matar por cada nodriza unos 15 o 20 jugadores Enemigos, claro, 15 o 20 jugadores enemigos Doble por aquí, venga, vamos, vamos, vamos Mira, mira, otra vez los mismos, otra vez los tontos, los tontos, los tontos, los tontos Acabo de matarlos y están ahí otra vez, tío, están otra vez, 8-1 Venga, venga, estos son todos los jugadores que están aquí en la partida, los he puesto ahí Tenemos ya el espectro, tiramos también el talón No tengo los traps, vale, una pena Sergo por aquí, me cargan esos dos, ese también Venga, 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 que estoy de camino de otro espectro Vamos, vamos Toma ahí Venga, venga, el talón, venga, 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 venga Otra vez el tonto de arriba Ay, el tonto que le gusta está aquí Campeando la ventanita, que la ventanita yo Toma ya, otro más por aquí Venga, venga, el talón Talón mata por aquí Este es mío, este es mío, este es mío Vamos, estamos capturando a A Bueno, pues vamos a A Mira, le hemos conseguido otro talón Otro talón y otro espectro seguido sin matarnos Con lo cual, pues un espectro Digo, espectro, no, hemos conseguido el espectro, perdón Eh, la nodriza, la nodriza es lo que yo quiero decir Lo hubiésemos sacado Y también wraps, dobles wraps Exagerado ¿Cómo estamos? Estamos a tope Y todavía queda partida Mucha partida todavía queda Porque llevamos a... Ay, me mata Güero, güero, güero No pasa nada, tenemos El espectro para tirar El talón también Me matan ahí Qué mala suerte Ay, 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 ay Chocero, chocero Ahí tiene que estar Vamos a tirar ya el espectro Me lo rompieron fácilmente Y tiramos el talón también, ¿no? Venga, venga, venga Ahí, 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 ahí Me mata, tío Por el otro lado Esto es un mapa Que es una verdadera locura Es el mapa más corto del juego actualmente Y una verdadera locura Pero locura, locura Toma, toma, toma Aquí salí, morí muchas veces Salí, morí, 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 morí Y no muchas veces Te saca buenas partidas, ¿vale? También tengo otras con 50 bajas En esta que me saqué el mismo día Pero digo, esta Más de 70 bajas en Nuketown Actualmente en Black Ops 3 No, no tengo Pero sí en Black Ops 2 ¿Vale? Tengo una partida impresionante Impresionante que subí La tengo subida De más de 100 bajas Sí, más de 100 bajas Impresionante Es exactamente el mismo mapa Lo que pasa que fue en Black Ops 2 Hace unos cuantos años Pero últimamente Pues en este juego No sale mucho Ahora sí sale más Porque ya el mapa está gratuito Antes solamente algunos jugadores Podían jugar Vamos, vamos, vamos Uy, la torreta, uy, la torreta Me he cargado dos Doble baja Uf, ya, ya Quería tirar la granada A ver si podía Intentaba Bien, bien, bien Especto destruido Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Chocero Perdemos B Oh Ahí, ahí Muere, 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 muere Bien, bien, bien Ah, tío Es franco ¿Ve? Ponerse aquí Es... Es morir Prácticamente Para mí es morir Alá, tío ¿Por qué me ha matado? Vamos, vamos, vamos Hay una torretita ahí Que no me gusta Y yo creo que están Por aquí Por eso estoy con Tranquilidad Por aquí Porque... Relámpago Me ha matado Me ha matado Uf, tío Me mata, me mata Estamos teniendo Una tan mala suerte En el final de la partida Hemos comenzado muy bien Y hemos Terminado fatal, fatal, fatal Pero mal, mal, mal Y dirá ¿Pero me saco más de 70? Sí Más de 70 Vamos, vamos Termina primera ronda Empezamos la segunda Vamos, vamos Equipo Actualmente llevo unas 30 y pocas Baja 32, 33 Baja Venga, venga Ostras Ostras Pedrín ¿Qué? ¿Qué? No sé ¿Francazo? No Escobetazo creo que me ha dado Nosotros a B A B Capturando Tú mueres Avanzamos un poco Muere Muy bien, muy bien Choquero 14 balas Arrísgate Ahí Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Choquero Ahí, ahí Ay Me va a estar recargando Una pena Bueno, bueno, bueno No pase mal Vamos, vamos, vamos Tiramos Granada por aquí Aturdidora Aturdidora Por ahí ¿Alguien tiene el escudo ese Para la aturdidora? Venga, venga Uf, qué pena Coragemada Bueno, venga Estamos ya Más de la mitad de la partida Vamos ganando por poquito Y en cualquier momento Nos puede dar la vuelta Porque no llevamos muchos puntos Y en este mapa Es bastante complicado Capturar B Muy complicado No paran de caer Granadas Hay muchos enemigos cercanos Tenemos ya La katana Como digo yo Venga, venga Catanazo 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 Toma ahí Y el de la ventanita Y el de la ventanita Está en el otro lado Ay, ay, ay Toma ya Y el de la ventanita ¿Qué cosa más gracia? Ese por ahí Hola, tío Me va a estar por detrás ¿A poco de la siguiente racha? ¿Del talon? No caiga nada Tío, qué pena Bueno, vamos por aquí Por aquí Venga, vamos Tiramos Aquí me gusta mucho Tirar la granada Ay, en este punto Mirando hacia la bandera Y aquí también Suelen caer De vez en cuando Algunos Bien, bien, bien Doble, doble, doble Me va a estar recargando Me va a estar recargando Se había escondido Nadie por aquí Hay una aturdidora Principalmente para detectarse Ahí hay Ah, tío Qué mala suerte Vamos, vamos Y esta noche Subiremos otro directo De este mismo juego Ya sabemos los juegos que hay En el mes de De abril Para Playstation 4 Tenemos un juego de nave Y zombie Un juego también de zombie Que ese juego de zombie Lo tenemos He subido varios vídeos Para PC, vale Es una conversión De Wii U Del famoso juego Zombie U Zombie U Y a mí el juego Pues sí Me gustó Me gustó No lo seguí jugando Llegué más o menos A la mitad No seguí jugando Porque En el PC Pues un coñazo De jugarlo Porque No podía, vale Mi tarjeta gráfica Pues es una patata Y tenía que Bajarle calidad gráfica Después en la manera De grabo Tenía que bajarle Un montón de cosas Y pues Entonces pues Decidió Ya no jugar a PC Porque no puedo No tengo Potencia Mira, mira Que buena Que buena jugada Potencia Para poder Jugar un juego de PC Y sobre todo Si hay que Grabar en directo Si hay que editar Y demás Es un coñazo Impresionante A ver si cambiamos Salen las nuevas tarjetas gráficas Que las estoy esperando Este año Para cambiar de PC Vale Las nuevas Pascal Que son mucho más potentes Que las actuales Vale Porque yo me iba a hacer Con una gráfica A final de año Pero Iba a salir Unas nuevas A finales de año Primero de año Pero todavía No han salido Deberían haber salido Estas navidades Y yo esperando Pues de Poco antes De final de año Más o menos Desde octubre Más o menos Que quería cambiar de PC Concretamente de gráficas Y demás Y si acaso Ya miro Pues Modificar La torre entera Vale Dejar este De segundo ordenador En casa Y Montarme Una Una torre nueva Entera Desde cero A tope Ahí A tope A cero Con un disco Perdón Un disco duro Sólido De estos De por lo menos De 240 Gigas Y otro Si Dos de 240 O 500 Y 240 Vale Uno dedicado Solamente para programas Y otros para juegos Al menos Dos discos Duros de esos Que valía un pastote Y a ver si están Están bajando Ahora lo he visto Hace una semanita Y está algo más barato Con lo cual Digo pues así Espero Porque todavía no han salido Las gráficas Y por lo menos Me ahorro un dinero En las gráficas En la memoria Y unas cosillas más Me ahorro algo De dinero Porque la gráfica La nueva De 300 400 No hay quien se lo quite ¿Vale? Las nuevas Serán mucho más potentes Que la actual En esa gama Pero decían Un 10 veces más potente Que De la misma gama Vamos Si la compra de la misma gama Por ejemplo La gama 6 60 Serían 10 veces más potentes Pues no sé Si será tan potente Pero bueno Vamos a ver Como son Y a ver si ya por fin llega Que estamos allá Abril Y todavía Todavía no han salido Por lo menos aquí en España Y esperándolas Para montar Un ordenador Y también subir Pues directo Y juegos en PC Ya esto termina 71 bajas Muy buena partida Ya sabéis Dejen su like Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y hasta la próxima